Por estos días se han intensificado los planes de control de establecimientos públicos nocturnos para prevenir el ingreso de niños, niñas y adolescentes. Desde la Policía de Infancia y Adolescencia se indica que el objetivo es velar por los derechos de la niñez. Actualmente hay un decreto del 021 del 2022 por parte de la alcaldía municipal, el cual restringe prácticamente el horario de los establecimientos abiertos al público. Y por ende en la ley 1801, en el artículo 38, pues hace elocuencia a todas aquellas prohibiciones en cuanto a los menores que dejan de estar en un establecimiento abierto al público, o sea que se prohíbe prácticamente el ingreso. Recientemente 11 establecimientos de vida nocturna fueron sellados temporalmente en Ocaña. En caso de reincidir se exponen al cierre de manera definitiva. Las sanciones establecidas para los establecimientos abiertos al público por permitir el ingreso a menores de edad en lugares donde se venden bebidas embriagantes, entre otras sustancias psicoactivas, están en el cierre, en la suspensión temporal de la actividad, que esto lo hace como tal el comandante de estación de la policía. Cuando es reiterativo se da la suspensión definitiva de la actividad. Aunque el comerciante es el que lleva la peor parte por la sanción económica y el cierre, autoridades indican que esta es una responsabilidad del padre de familia, que en últimas es quien debe ejercer el control sobre sus hijos. Que un adolescente se encuentre departiendo un fin de semana en establecimientos abiertos al público, pues por ende es completamente corresponsabilidad del padre de familia, ¿no? Y, digamos, también hay una corresponsabilidad en cuanto a la institución, a las instituciones, a la Policía Nacional, en cuanto al control que se debe ejercer sobre estos establecimientos. Y precisamente eso es lo que hace la Policía Nacional desde hace aproximadamente un mes, donde se han cerrado 11 establecimientos abiertos al público, o se les ha suspendido la actividad temporalmente por permitir el ingreso de menores de edad. Teniendo en cuenta que estos controles seguirán realizándose de manera periódica en el municipio, el llamado es a cumplir con lo que establece la ley en cuanto a horarios de funcionamiento, documentación y prohibición del ingreso de menores de edad.